Los manglares son uno de los bosques más amenazados por el intenso aprovechamiento de su madera, ocasionando una alta degradación de este ecosistema y disminución de los servicios ecosistémicos que brindan. Por esta razón, desde el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, conmemora cada 26 de julio el Día Internacional de la Protección del Ecosistema de Manglar. ¿Pero qué es un manglar? Los manglares son ecosistemas costeros que forman bosques en zonas inundadas, total o parcialmente, caracterizados por presentar una marcada tolerancia a la agua salada y a sus combinaciones con agua dulce. Se ubican en litorales de suelos planos, inestables y aguas relativamente tranquilas como estuarios, bahías, encenadas y lagunas. Esta agrupación de árboles de la especie mangli posee algunas adaptaciones, como la tolerancia a altos niveles de salinidad, raíces aéreas en forma de zancos que les permite anclarse en suelos inestables, semillas flotantes para mayor dispersión y estructuras especializadas que propician el intercambio de gases en el suelo anaeróbico del manglar. Y además, son uno de los ecosistemas más productivos del mundo. Generan gran productividad que exportan hacia los ecosistemas vecinos, como los pastos marinos y los arrecifes de coral. Más del 90% de los manglares se distribuye principalmente en cinco países, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Suriname. En nuestro país, los manglares comprenden una superficie aproximada de 371.081 hectáreas, de las cuales 88.244 están en el litoral Caribe y 282.835 en el litoral del Pacífico. En el Caribe colombiano, las mayores extensiones de manglar se encuentran en la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Canal del Dique, la Bahía de Barbacoas, las desembocaduras del río Sinú y en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo. Las especies de mangles registradas por el Caribe colombiano son el mangle rojo, negro, blanco, mangle zaragoza y mangle piñuelo, siendo el mangle rojo y el negro las especies más abundantes y de mayor uso. Aproximadamente, las dos terceras partes de las poblaciones de peces en el mundo dependen de las áreas de manglar como lugares de alimentación y anidación. Entre estas especies se encuentran los mapaches, monos aulladores, cangrejo violinista, pelícanos, martín pescador, ranas, salamandras, lagartos, tortugas, garza blanca, la marteja, entre muchos otros. Sirve también de albergue a muchas larvas y juveniles de vertebrados en vertebrados que se esconden y protegen de depredadores. Protege a gran cantidad de organismos en sus troncos, como las bacterias y los hongos, que intervienen en la descomposición e incluso transforman materiales tóxicos en azufre o sulfuro, purificando el agua que llega al mar. Sirve como estabilizador de la línea costera, ayudando en el control de erosión y constituye una barrera natural de amortiguamiento que protege a las costas de marejadas y vientos huracanados, a manera de cortina rompevientos. Funciona como un filtro que evita la entrada de material suspendido de otros ecosistemas, siendo un eslabón entre la vida marítima y la vida terrestre. Retiene sedimentos y filtra sales minerales, integrándolos a una gran cadena alimenticia. La captura y almacenamiento de importantes cantidades de carbono azul en las zonas costeras procedente de la atmósfera y los océanos, lo cual resulta fundamental para la atenuación del cambio climático. Provee diferentes productos como medicinas, aceite de cocina, miel, alcohol, pegamento, tintes, sal, condimentos, substitutos del cigarrillo, miel, mate, entre otros. Para las poblaciones humanas, los manglares representan un importante recurso que se aprovecha para obtener madera, para la pesca, la caza de reptiles y como lugar de atracción para el turismo. Los manglares costeros se encuentran entre los ecosistemas más amenazados de la tierra. Según las estimaciones actuales, hasta la fecha se ha perdido el 67% de los manglares y en los próximos 100 años podrían perecer casi todos los manglares no protegidos. Algunas de las amenazas que enfrenta el manglar son la sobreexplotación de recursos como la madera, peces, mejillones, entre otros, la expansión turística, la conversión de los suelos para la agricultura, la exploración y producción de petróleo, la conversión de tierras para la industria salina, el desarrollo costero de puertos, industrias y centrales eléctricas, la tala indiscriminada, las obras de infraestructura vial y ampliación de la frontera urbana, la contaminación por las aguas de escorrentía que contienen fertilizantes y pesticidas, la contaminación por residuos sólidos, la instalación de grajas de cultivo de mariscos y peces, los cambios en los flujos de agua dulce y salada debido al tragado de canales, diques y presas y la expansión de la población. Para conservar este ecosistema hay muchas acciones que pueden emprenderse como la reforestación, la rehabilitación y la restauración, pero también podemos ser turistas responsables y sensibles frente al cuidado de estos lugares, enseñar sobre la importancia de este ecosistema y promover la investigación del mismo.